Buenos días, son postulantes también, ¿verdad? Y queremos saber cuál es su parecer respecto a esta suspensión del proceso de concurso. ¿Podría dar su posición? Bueno, todavía estamos a la espera de que nos puedan explicar la nueva fecha para poder venir a la entrevista. Pero se indica que se habría suspendido por una serie de presuntas irregularidades. Sí, todavía no tenemos una información oficial. Estamos esperando, ¿no? Estamos desde las 8 de la mañana aquí, haciendo la cola, esperando. Pero todavía no nos han informado al respecto. Bueno, ¿ustedes sabían sobre esta situación resuntamente irregular que se estaba presentando? Buenos días. No, no sabía, la verdad. Yo también me enteró. Carlos está en la cola, no se ha enterado de esas posibles irregularidades. Pero está bien que se haya suspendido. No, no. Yo creo que no se debe suspender. Menos anular. Pero en todo caso, que si lo han suspendido, la fiscalía está arriba. No sé mucho que van a chequear los documentos y que van a revisar todos. La documentación de aquellas personas que hemos salido aptas en el concurso. Y a mi parecer, lo que se debería hacer es sacar a los que están involucrados. Porque no podemos nosotros perder, claro, pues no. Porque estamos de temprano. O sea, lo que ustedes dicen, más explicaciones sobre este tema. Preciso, más que todo. Eso es lo que queremos. Ok, gracias. Bueno, que estamos con otros postulantes. ¿De acuerdo con esta suspensión? No estoy de acuerdo, realmente. No sé por qué juegan así. No sé qué irregularidades habrá, ¿no? Se vienen escuchando varios rumores. Pero no, es una falta de respeto para nosotros. En todo caso, ¿qué es lo que plantearían ustedes? ¿Que se cambie de una vez que esto continúe? ¿Que se cambien los miembros del comité de selección? Claro, eso es el derecho que tiene que cambiar, ¿no? Porque no pueden seguir estando los mismos con la corrupción, ¿no? Como siempre. Ok. ¿Usted cuál es su parecer, como usted trató de este concurso? Buenas tardes. Sí es falta de respeto hacia nuestra persona. Si hay estas irregularidades, ya deben de cambiar, ¿no? Estos de acá los responsables. Porque nosotros venimos de muy lejos. Mira, hoy día hemos estado desde muy temprano, desde ocho y media en punto. Y así que nos falta el respeto. No es dable, ¿no? Entonces, nos pronunciamos también que salgan a decir, o sea, es darnos que anular, o sea, no es incómodo para nosotros, falta de respeto. Por lo menos deben darnos una fecha para tener esperanzas, ¿no? Para volver a postular y que sea, pues, algo limpio, que no sea, pues, a pesar de tantas irregularidades, ¿no? Es, pedimos justicia, ¿no? Para todos los postulantes que nos encontramos aquí. Bueno, como ustedes pueden apreciar, estas son, quedan muy pocas personas. En la mañana registramos una cola que llegaba allá hasta el Girón, o la avenida Mancocapac. Pero tenemos conocimiento de que ya se les ha informado respecto a esta suspensión del proceso de concurso CAS para plazas en el Centro de Salud de Yungar. Se indica de que eso, ha habido un acuerdo de algunos colegios profesionales. Uno, de que esto continúe, pero que se cambie a los miembros del Comité Evaluador o de Evaluación, ya que uno al menos de los integrantes estaría inhabilitada, tendrían sanciones, entre otros, en gestiones anteriores. Por otro lado, que también se desconoce cómo se ha conformado este Comité, cuando se indica que debería estar integrado por tres miembros titulares y tres miembros suplentes, y solamente hay los titulares. Bueno, el malestar está dado. La semana pasada alertamos nosotros de estos chats, donde se muestra que el negociado, la situación que se presentaba entre algunos miembros del Comité, que estaban ofertando al mejor postor, entre 2.500 o 3.000 soles, las vacantes que se vienen dando en cada una de las profesiones, o en todo caso, del personal asistencial que se estaba ofertando en el Centro de Salud de Yungar. Es el malestar que en estos momentos se presenta, y una vez más, la corrupción hace noticia en Ancash.